Acción, ya estamos en cámara, ¿ves? Todo lo que hagas puede ser usado a tu favor. Te van a decir, ay, qué preciosa está esa mugre, qué preciosa. Y con ese papá que tiene, tan dedicado, ¿cierto? Sí, sí, sí. Vamos a bailar. ¿Qué pasa? ¿Ya quieres caminar? Sí, a ver. Mira la cámara. Mira lo que hay acá, ¿ves? Uy, uy, ¿qué es eso? A ver, a ver, ¿qué es eso que está aquí? Mira, mira, mira lo que viene. ¿Qué es eso? Ay, mira lo que hay acá. ¿Ves? Eso es una cámara. Preciosa, te adoro. Bueno, vamos a despedirnos y hacemos más videos ahorita, ¿ok? Chao, chao, chao. Y esa belleza que está aquí.